En el interior se ubicó panfletos con propaganda subversiva. ¿Dónde lo habrían encontrado? Habían encontrado cerca de un rigachuelo, porque parece que había una camilla, una camilla que han hecho de costales. Ahí la han transportado, hasta allá, en la camilla. Y de ahí, sí, los otros, también los policías, los de la marina, se han transportado por partes, así en camilla, me vienen cargando, dicen. Y más de acá cerca la han hecho caminar, hasta para que llegue el boteo. ¡Policía! ¡No! ¡Policía! ¡No! Esta es la patrulla que vía fluvial lo llevó hasta el poblado de Cachiaco para su traslado. Estas son las balsas en que tanto los militares como los policías han traído a Artemio. Lo han encontrado vivo y herido, y él ya está capturado por las fuerzas del orden. Esta es una de las balsas donde lo han traído al terrorista. El líder terrorista fue llevado hasta la plaza de dicho poblado en medio de fuertes medidas de seguridad y ante la sorpresa de los pobladores. Un motocarro ha ido, ya lo han traído, abrazado así, sus manos estaban con venda, así, está agarrado. Él todavía gritando, pasa, pues. ¿Qué dijo? Viva el Partido Comunista, dijo. ¿Así gritaba? ¿Solo lo han encontrado? ¿O más? ¿Con otras personas? Solito. ¿Solo? No, para él, sí, está agarrado. ¿Qué mano estaba vendada? ¿Cuál es la mano derecha? Mano derecha vendada. ¿Y les decía algo? ¿Les dijo algo usted? Estaba con un short negro, con un polo... No, con un polo negro, con un short celeste. ¿Sorbedo? Patacala, así, descalzo. Y el ejército le ha puesto un poncho de... ¿Y le ha puesto un poncho de... ¿Y le ha puesto un poncho de... ¿Y le ha puesto algo? ¿Les dijo algo a usted? No, solamente se quejaba. Ah, ahí se quejaba. En un helicóptero que lo esperaba, fue llevado hasta la base policial de Santa Lucía, donde recibió la atención médica adecuada antes de derrumbar a Lima. Siete y seis, el presidente Ollantumal afirmó que Sendero Luminoso no es más una amenaza para el país.